me da muchísimo miedo los colegios de noche mi madre al ser profe a veces me tenía que quedar esperándola que tenía reuniones y me daba un miedo porque los colegios de noche son súper diferentes pues imagínate uno de monjas pero gigante un gigante que yo no sabía desde la planta que yo limpiaba hasta la salida no sabía ir sola me tenían que acompañar en mi conservatorio en el superior de sevilla en el que estoy era una antigua creo que era un convento o algo así pero tú entra y es gigante y por abajo hay que hay como una capilla una familia que no se abren desde hace años pero todo religioso con cruce con cosas y ahí han pasado muchas cosas según los alumnos que go hay los profesores le dice que por la noche va y en qué plan cosas en qué plan que se mueven cosas que por favor que guay y os ha pasado algo paranormal en vuestra vida a mí sí yo ya que os pasemos que el otro día nada que estábamos en casa de un amigo del coro y estábamos allí pues de fiesta tal y luego pues íbamos a coger el coche para irnos a un pueblo de al lado de una carpa de fiesta y total que cogemos el cogemos el coche de hecho coge el coche bueno nos fuimos tatatá de fiesta volvimos como a las cuatro de la mañana y entramos y estaba la radio encendida una radio antigua encendida y mi colega rollo qué es esto ya está y vimos que era la radio y rollo quién encendió la radio si tus padres no están en plan bueno no pero es que luego dijimos mierda la basura salimos a dejar a tirar la persona fuera y en otra casa se estaba oyendo otra radio encendida exactamente en el mismo programa es que estaban las dos a la vez encendidas en el mismo programa y estábamos así el rollo es que es una quip es que también está sonando ya y es que la calle estaba completamente vacías que las cuatro las cinco de la mañana de un sábado que en un pueblo que no había nadie vale esto es muy raro no sé qué desenchofamos la radio venga vámonos a dormir y tal vale pues dos días después nos enteramos de que el vecino acaba de morir esa noche de que se había muerto y se lo habían encontrado muerto esa noche y luego también me contaron que si tú coges una percha de alambre y le quitas eso y la hace en plan forma así o sea aquí está donde se cuelga y la pone así no es de alambre y tú vas por las habitaciones de la casa y depende en qué habitación se cierra si hay energía de ésta o se abre sí pero yo eso lo he probado y me ha servido o sea no aquí en mi casa hago limpieza todo el rato con el palo santo con agua con incienso cantando sonó con los símbolos del reiki si para hacer limpieza así y todo el mundo que viene a mi casa dice que hay súper buena energía todo el mundo dice que duerme súper bien a la gente lo nota hola Gracias.